¿Qué esperamos? Tú sabes que en el asunto venezolano es un asunto bien triste porque en el 2022 la sociedad venezolana va a envolverse más en la fantasía y se va a hacer ella misma más mezquina ¿Por qué? Porque la burbuja se va a hacer más grande el régimen va a estimular toda esta fantasía de una manera más fuerte la burbuja va a ser más fuerte y mientras tanto la parte mezquina es porque el que logra colarse en esa burbuja va a mirar cada vez más feo y como lastre al resto de la sociedad y ese resto de la sociedad es casi el 90% del país Entonces en esta semana salió graficado un cuadro Estado por Estado de Venezuela donde con información proveniente de un estudio si mal no recuerdo de la Universidad Católica se ve Estado por Estado a nivel de pobreza todos por supuesto superior al 70% y Estados con un marcado 80 y tanto por ciento Entonces tenemos un reflejo nuestro eje occidental y nuestro eje oriental tanto el Estado Zulia que es el segundo Estado del país un Estado con riqueza propia extraordinaria un Estado que asombró al mundo con su petróleo una capacidad para generar alimentos simplemente única esto El Zulia es un país en sí mismo no por alimentar al regionalismo Zuliano sino que es una entidad económica que manejada como debiese ser es una cosa que asusta en dimensiones el Zulia es el California de los Estados Unidos en cuanto a su poderío económico y su capacidad y nos vemos en oriente al Estado Sucre con un marcado 80 y pico por ciento también de pobreza el Estado Sucre mira, el Estado Sucre es belleza por donde uno quiera voltear eso simplemente sería el emporio turístico más impresionante de la América Latina una cosa tan increíblemente hermosa que asusta y está absolutamente destruida tomada por el narcotráfico por piratas tomada por todo lo que el chavismo impulsó porque hay que recordar que la inseguridad es política de Estado hay que recordar que las armas que están en la calle las armas que son armamento de guerra fueron provistas por el Estado todo este tipo de cosas son responsabilidad absoluta del chavismo el proceso de destrucción del chavismo entonces ¿qué nos espera en ese 2022? una burbuja más grande y un 90% del país viendo eso eso va a generar en ese porcentaje que se sienta acomodado dentro de la burbuja mezquindad hacia los que están fuera de la burbuja y del otro resentimiento resentimiento con odio es muy preocupante lo que se va estimulando en el fondo es muy importante destacar y tener en cuenta que esa es una realidad perfectamente planificada no va a ser un hecho casual porque hubo errores no, es un esquema planificado para hacerle muchísimo daño a la sociedad venezolana ¿qué pasó con Diosdado? dice que tuvo que dejar su programa por un pequeño brote de COVID no sé cómo será pequeño porque como que uno solo del equipo tenga problemas no es pequeño no va a poder tener todo el mundo así que no van a tener el programa también tienes derecho a descansar pobrecito o sea, hasta nosotros vamos a descansar el último programa del año claro, vamos a descansar por fines de semana sí sí, la realidad el mundo entero descansa hasta dos semanas no queda nadie pero bueno nos vamos a tomar un poquito de vacaciones y de paso no quise estar tan enamorada de mí quizá puede ir ojalá lo que pasa es que quizá venimos de un un año 2020 realmente agotador llegamos a este año 2021 que ha sido devastador agotador ha mantenido a la gente en este cuento de pandemias vacunas cada vez se hace más difícil el día a día regular y frente a eso tenemos toda esta cantidad de protestas a nivel global tenemos procesos inflacionarios hasta los Estados Unidos tenemos todo este tipo de esquemas que van generando una saturación yo creo que estas estas últimas dos semanas el mundo completo va de verdad a tomarse una pequeña pausa va a aprovechar toda esta cosa que esta nueva temporada de encierros que están promoviendo en Europa por los asuntos de COVID y cada uno de este terror sembrado mucha gente va a decir ok sigue con el terror y déjame entonces yo voy a aprovechar para intentar descansar centrarme y agarrar fuerza ojalá la gente entienda que esa oportunidad sirva para eso para centrarse y agarrar fuerza aprovechar esta semana para el entendimiento de la realidad porque estamos perdiendo libertades porque estamos perdiendo oportunidades porque la vida se está haciendo más cara porque la familia se está destruyendo porque la sociedad se está haciendo ingobernable porque esta saturación de parcelitas de derechitos de beneficios que van en contra de la sociedad porque cada una de estas cosas están yendo en contra del individuo de la familia de la sociedad y por lo tanto de las naciones que está sucediendo es un buen momento para que todos tomemos en consideración esa realidad hasta aprovechando el descanso que se toma los que bombardean y hacen posible este desastre es bueno que la sociedad en general tome su momento para pensar por qué estoy mal puedo tener algún tipo de beneficio sí pero qué pasó que quedo con mi familia puedo tener futuro y cuál es el futuro si me están diciendo que esto es lo que le va a pasar a mis hijos qué es esto si me están diciendo que no puedo decirle a mi hijo tú eres un varoncito qué es esto no sé todo este tipo de cosas están sucediendo no son buenas entonces es bueno entonces es bueno que la gente haga su propia identidad de su propio bombardeo de preguntas y empiece a buscarse respuestas de manera individual y después tenga la oportunidad de conversarlo con los unos y darse cuenta de que hay muchas cosas que no están bien no hay muchas cosas que nos están haciendo muchísimo daño entonces ¿se pueden arreglar? la gran mayoría de ellas sí hay que ponerle un parado el proceso de destrucción del individuo de la familia de la sociedad y de las naciones hay que identificar de verdad el problema hay que entender que existe una gran alma para la destrucción que es el socialismo hay que entender que todo este marco de este proceso revolucionario global que tiene esta cantidad de herramientas como la ideología de género y cada uno de estos procesos de transformación van deformando todo desde la palabra al pensamiento al hecho es muy bueno que nos tomemos esto y este fin de año y en el marco de los que de los que somos católicos creemos en Dios creemos en Jesús encontrarnos en el concepto de la Navidad y esa Navidad como ese nacer y ese renacer de la oportunidad que tiene que tenemos todos cuando nos encontramos en esta fecha cuando tenemos la oportunidad de recordar a los que ya no están cuando tenemos que salen un mañana que nos traiga alegría y felicidad y esto es lo duro de esta fiesta es que siempre queda otra silla vacía y es muy duro pero desde nuestro punto de vista porque los que somos católicos sabemos que hay otra cosa después de la muerte y que simplemente se fue primero esperado pero nuestro egoísmo hace que nos sintamos muy mal por ver que hay otra silla más que queda vacía este año así es más también esa silla vacía que que hoy está que está recordando que está en tu casa también aquí también aquí está pero bueno lo único que nos queda es precisamente esta Navidad de familia y no precisamente por la suje sangre porque a los que vivimos fuera de repente se nos hace mucho más fácil ampliar la familia con amigos que como en nuestro caso no nos conocemos personalmente pero llevamos años hablando y uno te siente parte de la familia y te atardece porque nos permitas tener un lugar así con la tuya un honor un honor entonces solo nos queda apretarnos muy muy fuerte aunque sea a través de la distancia y pedir que lo próximo sea un poquito mejor porque no creo que pueda ser tan malo no lo próximo tiene que llevar mucho de nuestra parte tiene que llevar mucho de ese individuo que se quiere hacer respetar como individuo de ser un individuo que se entiende como familia sociedad y nación si nosotros hacemos eso por supuesto lo que viene es lo correcto si nosotros seguimos relegando las responsabilidades que tenemos para con lo nuestro y lo nuestro es eso pues familia sociedad y nación si nosotros no tenemos eso no lo hacemos nuestro y luchamos por ello simplemente ¿qué es lo que queda? se pierde todo vamos a aprovechar estas dos semanas para pensar pensar en mañana pensar en el futuro y asumir las responsabilidades de lo que significa la palabra liberta palabra liberta compadre hospital Kathy